Aventuras de San Miguel. ¿Por qué San Miguel? Porque yo crecí en la calle San Miguel en Centro Habana, Cuba. Nosotros nunca vamos a estar listos para ello. Este filme es sobre cómo vemos, por este personaje, la definición de la muerte. Él va a hacer una jornada, y en esta jornada, él va a enfrentar la muerte de la muerte varias veces. Este es como una manera de expresar cómo podemos enfrentar la muerte y cómo podemos avanzar, o no, a través de la muerte. He estado trabajando en este filme por varios meses, y vamos a hacer una jornada, también, a través de la filmación de este filme, aprendiendo, también, sobre la muerte, nosotros mismos, de hacerla. Es va a ser un proceso, es en la post-producción, en el momento, y pronto vamos a ver la muerte de la muerte. Gracias. 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 Gracias.